Muy buenas podcasteros y bienvenida a otra entrega del curso del podcasting, el podcasting con software libre. Vamos a ver hoy el tercer tema en el cual lo que vamos a hacer es hospedar nuestros audios. Nuestros audios tienen que estar en algún sitio y para ello, para no tener ningún problema, para que no dependamos de terceros. Igual con algunas restricciones pues vamos a elegir archive.org. Ahora veremos que es una organización sin ánimo de lucro que intenta recabar y recoger toda la información que está en internet para que no se pierda y nos permite crear nuestra propia biblioteca. Hemos empezado con unos previos para organizar nuestras ideas, hemos creado la carátula que hoy la tendremos que utilizar para ponerla en nuestra biblioteca de archive.org. Hemos grabado y editado nuestros audios y ahora esos audios los vamos a hospedar en archive.org. Bueno, le voy a dar una rápida visión a esta parte porque vamos a pasar directamente a internet y vamos a verlo desde ahí paso por paso como se hace. Lo que vamos a hacer en este tema es crear la cuenta. Yo ya la tengo hecha pero vamos a ver los pasos en archive.org. Vamos a subir en nuestro episodio, el episodio que ya hemos hecho en el capítulo anterior, esa promo que realizamos. Vamos a editar un poquito su información y subir más archivos aunque esto lo vamos a hacer en el primero porque lo vamos a hacer automáticamente y por último vamos a extraer los links de tus archivos de audio para que después en el siguiente lo que vamos a hacer es publicar tus episodios a través de un blog y generar el feed a través de gitlab.com. Pues bueno, yo creo que lo interesante ya será pasar y echarlo un vistazo. Vamos a ver cómo se puede hacer. Pues como ven, esto es archive.org. Archive.org funciona como si fuera una gran biblioteca virtual que lo que intenta es que no se pierda ninguna información que está en internet. De manera fundamental lo que hace es hacer copias de seguridad de todas las webs que hay en internet y aquí las aloja pero también, bueno, recoge textos, documentos, libros, películas, vídeos, audios, programas de televisión, software, imágenes, conciertos y otras colecciones con el ideal de que, bueno, pues que quede registrado, archivado en algún sitio y no se pierda. Es sin ánimo de lucro y evidentemente toda la información que está aquí tiene que no tener copyright a no ser que tú seas el principal artista, ¿no? El que ha generado eso, pero no permite que yo, por ejemplo, suba otro tipo de contenido que no pueda utilizarlo. Eso está bastante claro. Bueno, pues yo le echaría un vistazo a la página porque está muy bien. Aquí dice que tiene 279 billones de páginas web que están aquí con una copia para que si en un momento se pierde, pues hay un sitio donde poder volverlas a ojear, echarle un vistazo y ya ven aquí la cantidad y cantidad. Empezó en el 96, o sea que esto ya tiene más de 20 años y la verdad que, bueno, es un sitio serio para poner nuestro archivo. O sea, aquí hay otros alojamientos donde igual si tienen esa apertura que lo que es de la filosofía de software libre, pero igual, bueno, pues no tendrán el bagaje y la robustez que tiene Archive.org, por eso lo elegimos. Ojo que Archive.org no está exento de problemas porque esta misma semana a mí me bloquearon mi cuenta. Yo no sé exactamente qué hice, pero de repente no se podía ver ninguno de mis audios ni de mis vídeos. Rápidamente se solucionó. Me dijeron que fue un falso positivo a la hora de que, bueno, me lo bloquearon porque un bot, entiendo yo, pues hizo un falso positivo de que estaba incumpliendo alguna de, bueno, de las obligaciones que ellos intentan explicar a la hora de poder alojar aquí archivos y que yo la había incumplido, pero evidentemente no. Y en dos horas, gracias a muchos oyentes, desde aquí un abrazo a Cueva Tux, pues pudimos otra vez que estuviera online y no hubiera ningún problema. La verdad no me borraron nada, lo único que lo bloquearon. Siempre yo digo que aquí tendremos uno de nuestras copias, pero siempre por seguridad la tenemos que tener en dos sitios y para eso también podemos utilizar, por ejemplo, aquí mismo en Disrupt, pues tenemos lugar para archivos y lo podemos utilizar perfectamente. Tenemos 4 gigas en total, que hombre, para podcast está bien. Y yo lo que suelo hacer, voy nombrando los podcast aquí por número, la promo pues será el 00. Y aquí yo dejo pues varias copias. Dejo en FLAC, que es copia total, en OGG y después en MP3 para aquellos oyentes que tengan el sistema IOS en sus dispositivos móviles y no puedan reproducir automáticamente, nativamente, el formato OGG. Y pues bueno, también me gustaría que le echasen un vistazo al tema de donaciones y como hablamos con Audacity, no lo hablamos, pero bueno, con Inescape también, pues un poco donar si creemos que, bueno, estamos haciendo uso y se merece este proyecto, que estoy seguro que no vas a negar que este proyecto se merece y mucho, pues bueno, aquí hay algún tipo de donaciones y la que tú quieras, pues si estás de acuerdo y lo utilizas, que seguro que lo vas a utilizar, pues yo te animaría a que contribuyeses a este proyecto, que está muy bien. Sin más, yo ya me he logueado, pero vamos a desloguearnos y vamos aquí y vamos a registrarnos, ¿vale? Si tú le das aquí en entrar y bueno, yo aquí ya tengo esto, pero si nos registramos, pues miren, aquí ponemos nuestro correo electrónico y aquí muy importante poner todo junto y en minúscula el nombre de nuestro podcast, para que nos salga después un arroba, nombre de nuestro podcast. Yo aquí pondría que es lo que puse frente al micrófono, sin tilde, sin espacio, porque si no ponen una barra baja ahí y no queda muy bien. Yo lo pondría así. Elegiríamos un password, lo repetiríamos, pondríamos el cacha y observen aquí que gracioso, obtendríamos nuestro carné de biblioteca, ¿no? Esto funciona como una biblioteca en donde tú puedes utilizar, pero también, bueno, permite también alojar tu propia biblioteca personal. Bueno, una vez lo tenemos, nos logueamos con nuestro email y nuestro password y nos saldría en principio esto, sí. Vale, yo ya he hecho algunos cambios, pero bueno, para la foto, pues le damos aquí y aquí cogemos nuestra foto y ya está. Y es abrir y subirla, no hay problema. Aquí saldría frente al micrófono en minúscula y sin tilde. Para cambiar todo esto es muy fácil. Nos vamos a settings, entramos aquí y en esta parte de aquí, perdón, aquí, el nombre que salga en pantalla, pues lo ponemos frente al micrófono, ya así con espacio, como queramos, el nombre que nosotros queramos. Vale, y al final, pues ya lo tendremos. Hacemos el cambio y ya está. Yo no lo voy a hacer porque no lo necesitamos. Y después, ya estamos por aquí. Para poner una pequeña especificación también que queda muy bien, le damos a editar. Y como ven aquí en la descripción, pues ponemos lo que queramos. Entonces ahí ya lo tenemos. Le damos a que lo guarde y listo, acá listo. Muy bien, pues vamos a nuestra biblioteca que estamos aquí y vamos a subir. Hay muchas formas de subir y yo lo voy a hacer lo más sencilla posible para la gente que se está enfrentando por primera vez a archive.org. Hay más maneras, hay algunas que controlan más, pero son un poquito más complicadas y yo lo voy a hacer de una manera lo más sencilla posible. Bueno, le damos a Upload. Vamos a subir. Y aquí le damos a Upload Files. Vale, aquí podemos arrastrar todos los archivos. Como vimos, nosotros tenemos tres archivos que habíamos sacado. Uno en FLAC, que es calidad total, que igual para después compartir como podcast es demasiado, bueno, tiene demasiada capacidad, es demasiado peso y no nos interesa. Y después teníamos tanto en OGG como en MP3. Siempre que lo vayamos a subir, vamos a subirlo en los dos formatos. ¿Por qué? Pues por lo que comentamos antes, los que tengan dispositivos IOS no van a poder reproducir y si quedan sin oír. Lo que vamos a hacer es subir los dos y ya dependiendo, en el próximo episodio, dependiendo del dispositivo que tengas o el ordenador que tengas, puede elegir uno u otro. Le damos para acá y lo arrastramos. Vamos a ver aquí. Y aquí ya no lo tiene. Con el mismo nombre siempre. Esto es muy importante, el mismo nombre. Bueno, ¿cómo se va a llamar la página a la que vamos a ir? Pues aquí pone Promo frente al micrófono. Podemos poner Promo o también puede ser interesante 00 Promo. Como tú quieras, como tú quieras. Esto sí que es muy importante. ¿Cómo se va a llamar la dirección a esta, a este episodio que vais a hacer, que esto es la Promo? Bueno, yo pongo aquí Promo FAM frente al micrófono. Si pongo Promo, por ejemplo, seguramente ya estará cogido. Lo vamos a dar. Vamos a ver. Y aquí me pone Promo 201710. No queda muy bien, ¿no? Podríamos poner algo muy sencillo o... Yo creo que frente al micrófono, FM Promo, está bien. Y después, bueno, puedes ir jugando con esto. Un poco. Puedes poner números, no puedes poner números, pero lo más pequeño posible. Yo creo que a la hora de compartir es mejor. Descripción. Vamos a poner una descripción. Esta descripción no va a ser muy importante porque la descripción que después vamos a compartir en los podcasts va a ser del blog, que ya lo veremos en el siguiente episodio. Pero siempre es bueno poner algo por si alguien, bueno, se topa con nuestro podcast por medio de Archive.org, puedes tener alguna especificación de qué va ese episodio y todo esto. Entonces, vamos a la nota del programa, que ya lo tenemos aquí. Y hacemos un corte y pega. Sin problema, ¿eh? Perdón. Aquí. Vale. Muy bien y sin problema. Etiqueta. Pues la que tú quieras. Podemos poner Promo, una coma, vamos a poner otra. Frente al micrófono, todo junto y sin tildes. Y otra frente al micrófono. Vale. Por si alguien, ay mi madre, por si alguien nos está buscando, pues dentro de Archive, pues puede estar bien. El creador, pues presente. Juan Febles al canto. Fecha. Esto es muy importante porque la fecha nos va a ordenar después. Vamos a verlo aquí. Nos va a ordenar lo que es nuestro podcast. Poniendo siempre el último. Vamos a poner aquí, a ver, para que se vea más fácilmente. Poniendo aquí. Bueno, aquí lo podemos cambiar, ¿no? Pero normalmente sale el último. Y esta es la fecha. Esta es la fecha en la que nosotros subimos, subimos el podcast. O sea, hoy es 29 del 10, hoy es domingo. Y va a poner esa fecha y nos va a organizar por esa fecha. Eso tenerlo presente a la hora de organizarse. Y esta fecha es la que nosotros ponemos, que es el podcast. Que ponemos poner cualquier fecha anterior a la que estamos. No vale poner... Vale, yo la voy a subir hoy, que es 29 también. Pero si queremos organizarlos, hay que subirlo de uno en uno. No vale poner mañana, poner otro y que vaya aquí por debajo de alguno. Siempre va a ir por encima, va a ir el último. Entonces, organizarse bien, porque eso, en principio, dentro de Archive.org, dentro de Archive.org no lo podemos organizar. Es un audio, ¿no? Una colección de audio. Aquí podemos poner... Le decimos que no sea un test. O sea, si es un test, esto se va a eliminar automáticamente a los 30 días. Y les recuerdo que nosotros ahora lo subimos, pero si queremos eliminar esta página web dentro de nuestra biblioteca, nosotros no lo podemos hacer. Tendríamos que contactar con la organización de Archive.org para que lo haga. ¿Vale? Entonces, tener claro cómo se va a llamar, cómo lo vamos a tener todo, para después no tener que lamentar y pedir a alguien que nos lo elimine, que siempre tarda un poco, ¿vale? El lenguaje está en español. La licencia. Pues aquí hay muchos tipos de licencia. Yo, bueno, te animo a que sea Creative Commons, que permita la remezcla y que sea compartir igual que nuestra licencia, ¿no? Entonces, al final es atribución, compartir igual que nuestra licencia. Y, en principio, ya lo tendríamos todo hecho. La página, el nombre de la página que va a salir, por ejemplo, para que lo veas bien, va a salir, sería este. Después, la descripción, las etiquetas, el creador, la fecha, qué tipo de colección es, que no sea un episodio, un capítulo que sea test, que se borre a los 30 días, sino que permanezca. Está en español. Y Creative Commons, atribución, compartir igual. Bueno, pues vamos a subirlo. Y aquí lo está subiendo. Ya lo tenemos. Lo dejamos que vaya subiendo. Y recordar también, ¿eh? Estos archivos tienen que escribirse de la misma manera. Aquí, por ejemplo, dejé un espacio. Igual eso no es buena idea, pero se puede modificar. Ahora lo vamos a ver. Bueno, va subiendo. Tranquilidad, paciencia. Sin prisa, pero sin pausa, como le digo a mis alumnos. Y, bueno, pues ya el episodio está organizado y aquí lo tenemos. Aquí tenemos dos. Este, si lo vemos bien, vamos a abrir este enlace en una nueva pestaña. Perdón, este sería el MP3 y este sería el OGG. Estás escuchando frente al micrófono. Un podcast de ejemplo para que aprendas a hacer el tuyo con software libre. Perfecto. Perfecto. Vale, lo tenemos aquí los dos. El OGG y el MP3. Yo siempre te animo, si tú lo subieras en MP3, después te genera un OGG. Pero yo, personalmente, no controlar a qué Btrade lo está haciendo, qué calidad está subiendo. Yo prefiero subir los dos. Se podrían subir más. Pues aquí puedo subir un flag, puedo subir una foto, puedo subir lo que sea. Lo vamos a ver ahora. Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, que la licencia que crea es 3.0 y no la última, la internacional. A mí me interesaría la internacional. Vamos a cambiar todo esto y vamos a darle a editar. Aquí tenemos dos partes, de cambiar la información o cambiar los archivos. Vamos a cambiar la información. Y aquí te permite cambiar toda la información. Bueno, vamos a eliminar la licencia y vamos a elegir una. Me sale esto por aquí y yo elijo que sí permitir uso comercial y permitir modificaciones de su obra siempre que se comparta de la misma manera. Escojo esta licencia, le damos a proceder y ya lo estemos. Creative Commons 4.0 Internacional. Por aquí podría modificar más cosas, pero no lo vamos a hacer. Le vamos a dar. Otra cosa. Nosotros ya hemos metido OGG y MP3. No va a generar una segunda. Si solo metemos MP3 y esto lo dejamos así, va a generar su OGG. Si no queremos que genere, le damos aquí y ya está. ¿Vale? Da igual porque ya ha generado los dos y nos va a hacerlo. Y ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Ya tenemos aquí todo esto que está muy bien. ¿Vale? Bueno, yo creo que está bien. Si le damos aquí. Ya. A ver. Vamos a darle aquí. Parece que no ha subido ninguno. Vamos a ver qué ha pasado. F5. A veces tarda un poquito. Le digo que a veces tarda un poquito. A ver. A veces tarda un poco. Vamos a ver por aquí. Aquí está. La promo. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra primera promo. Y si le damos aquí. Ya lo tenemos aquí. Miren. Aquí. Veamos. Archive.org Barra. Details. Barra. Promo. FM. Esto es muy importante para compartirlo. Y ahora vamos a sacar. Que sería la última parte. Ya hemos creado la cuenta. Hemos subido los episodios. Hemos editado la información. Y subir más archivos. Y ahora vamos a extraer los links. Por cierto. Se me olvidaba. Habíamos dicho. Que aquí. Había dos partes. Perdón. 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 En editar. En editar. Había dos partes. Está cambiar la información. O cambiar. Los archivos. En archivos aquí. Podemos añadir algo más. Y yo. Fíjate. Estoy mirando un poco todo esto. Y yo. Yo pienso. Es que poner aquí. Por ejemplo. Con el espacio. A mí no me gusta. Pues yo podría aquí cambiar. Podría borrar. Subir de nuevo. Aquí por ejemplo. Lo ves. Aquí yo puedo. Renombrar. Borrar. Crear. Una nueva carpeta dentro. Subir más archivos. Eliminar. Lo que yo quiera. Vamos a. Renombrar. Para que. Después sea más sencillo. Aquí. Renombrar. Bueno. Que sea más sencillo. Bueno. Aquí podría hacer muchas cosas. Renombrar. Y elimino el espacio. Yo te. Animo a que. Cada vez que subas aquí. Elimines espacios. Tildes. Eñes. Todo eso. Porque te lo va a modificar. Bueno. Le damos. A subir. Y tardará un poco. A veces. Esto no es automático. Que lo sube. Y ya vemos los cambios. Sobre la marcha. Sino que. Bueno. Pues aquí hace. Algunos cambios. Vamos a ver si ya. Está. Vamos a ver aquí. Sí. Ya los tiene. Para lo último. La última parte. Extraer. Lo que son. Los links. Perdón. Extraer lo que son. Los links. De estos archivos. Que estos los vamos a necesitar. Para después. Utilizarlos. En GIP Lab. Bueno. Pues fácil. Vamos a. Aquí a la promo. Y aquí cogemos. Copiamos la ruta del enlace. O haciendo clic. También. Y aquí lo tenemos. Bien. Como ven aquí. Nos da. Lo que sería. El link del servidor. Yo te animo. A que no utilices. Sino que utilices. El que acabas de copiar. Que sería. Archive.org. Download. Y después todo esto. Por si cambia de servidor. Porque puede cambiar de servidor. Puede hacer. Bueno. Los servidores van haciéndose copias. Entre unos y otros. Y para que no haya ningún problema. Siempre te bajes. Lo que es. La dirección. Con archive.org. Barra download. Mucho mejor así. Entonces. Esta la tendríamos. Y si le damos aquí. Ya el buscará. Y ya pasará. Al servidor que sea. Pero por mucho. Que cambie. No va a haber ese problema. Y con NMP3. Lo mismo. Vamos aquí. Copiamos la ruta del enlace. Y. Por ejemplo. Aquí. Y ya tenemos tanto en NMP3. Como en OGG. Eso va a ser muy importante. Porque en el siguiente episodio. Y gracias a Alejandro. Que es un miembro de Maratón Linux 0. Lo que está. Detrás de lo que es el feed de Maratón Linux 0. Vamos a poner los dos archivos. Y dependiendo de tu dispositivo. Si admite OGG. Lo pondremos primero. Y cogerá OGG. Y si no. Pasará al segundo. Que es en NMP3. Esto. Yo no lo había visto hasta ahora. Y la verdad. Está muy bien. Bueno. Felicitar a Alejandro. Y a todos los que. Están detrás de ese feed. Digamos. Híbrido. Que permite. Que. Tu dispositivo. Elija uno. Si está primero el OGG. Y si no lo puede reproducir. Salta al segundo. Que ya es MP3. Y entonces no tenemos que tener dos feed. Como muchos hacían. Y hacen actualmente. Un feed para OGG. Y otro feed para MP3. Si no tienes un solo feed. Y ya el dispositivo. Que elija. Si puede reproducirlo. Lo va a reproducir el OGG. Y estamos dando salida. A un archivo. Bueno. Con un formato libre. Y si no. Pues sacamos el MP3. Que está. A su vez. Vale. Es un sacado. De lo que es nuestro. Nuestra producción. Dentro de. De Audacity. Y yo creo que está muy bien. Pues yo creo que por mi parte. Nada más. Yo creo que ya aquí. Ya tenemos todo. Eso eh. Bueno. Pues ya como ves. Este ha sido un poquito más pequeño. Hospeda tus audios en archive.org. Y nos falta. Un último. Una última sección. Un último. Una última entrega. Publicas tus episodios. Y el feed con GitLab.com. Lo más seguro. Es que caiga algún extra. Porque ya me han comentado. De cómo poder grabar. Por ejemplo. Una entrevista. Que tiene su cosa. Y estoy indagando un poco. Para hacerlo de la mejor forma posible. Y siempre con software libre. Pues nada. Pues por mi parte. Nada más. Podcastero. Podcastera. Espero que te ayude. Ya sabes que. Cualquier cosa. Me puedes encontrar. Sobre todo. En Twitter. Eh. Arroba. Podcast Linux. Y también por correo. Eh. Que es. Podcast Linux. Arroba. Avpodcast. Punto net. También. Por Telegram. Es donde más sencillo. Donde estoy yo. Siempre al tanto. Que es. Arroba. Juan Febles. Cualquier duda. Que tengas. De este episodio. De los anteriores. O cualquier propuesta. Que quieras hacerme. Eh. Todo oído. Y. Muy agradecido. De tus aportaciones. Pues. Por mi parte. Nada más. Un abrazo. Muy fuerte. A todos. Y. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.